¡Suscríbete al canal! Este juego por sí solo no resalta en nada, es básicamente un Assassin's Creed con mecánicas un poco diferentes, pero en lo que resalta es en su mecánica única del sistema Nemesis, el cual es básicamente un creador de enemigos e historias, en el que con cada encuentro con un enemigo puede ir de diferentes maneras, y el orco va a recordar y referenciar ese encuentro pasado. Pero lo voy a dejar corto porque me voy a ir por las ramas y... si quieren una explicación más a detalle voy a dejar en la descripción un video de Game Maker's Toolkit sobre el tema. Al final Shadow of War es un juego muy bueno para las personas que les gustan los juegos de espadas. Ah, también les quiero decir que la música es... Pero si queremos hablar de música debemos hablar de... Este es uno de los juegos de mi infancia y desde que salió me compré cada uno de los juegos, lo cual en retrospectiva no fue la decisión más inteligente de mi parte, ya que es como comprarte un FIFA cada año. Bueno, este juego... Está bien. No es una obra maestra y sé que está hecho para sacarle dinero a los niños, pero en general es un buen juego. Lo que más resalta es su mecánica de interacción con el jugador del... ¡Maestro del portal! Pero en general no tiene nada que lo resalte más que la música. Ahora les va a hablar Jordi, no Jojor, porque este juego es muy importante para mí, ya que... Representa toda mi infancia, casi es lo único que yo jugaba, además del Black Ops 2. Así que si tienen el juego disponible, juega, no te vas a decepcionar. Ahora les voy a hablar de Sekiro Shadows Die Twice. Ok, este juego es difícil, pero solo para las personas... Sin coordinación. Que este juego no solo es un juego de exploración, sino de ritmo. O sea, no me digas que no es un juego de ritmo. También quiero resaltar que el gameplay es bueno, pero lo que de verdad quería resaltar es su estilo gráfico, ya que tiene escenarios bellísimos. Mucho mejores que los de Dark Souls, y yo voy a dar mi opinión personal. Así que, si no lo has probado y tienes buena coordinación y ritmo, pues prueba. No podemos hablar de Sekiro sin hablar de su hermano mayor, Dark Souls. Nota. Cuando digo Dark Souls me refiero a la trilogía en general, ya que los tres son muy buenos juegos. Ya que fue el precursor en su estilo. Hay una gran diferencia entre Sekiro, un juego rítmico, a Dark Souls, en donde puedes cambiar tu estrategia constantemente. Y puedes pedir ayuda con cualquier cosa. ¿Problema con un jefe? Invoca a alguien. ¿Una zona es muy difícil? Invoca a alguien. ¿Quieres un guía? Invoca a alguien. Mientras que Sekiro es golpear tu cabeza constantemente contra un muro, Dark Souls es ver si puedes encontrar una manera diferente de golpearte la cabeza contra el muro. Pero el final del día es un juego de exploración con un combate muy interesante. Batman Arkham Knight es un juego muy parecido a Shadow of War. No solo en combate, sino en el modo de contar su historia. Así que todo lo que está en la parte de Shadow of War se repite en esta parte. Lo único que tengo que resaltar es que Batman es un juego con muchas más cosas diferentes. Por ejemplo, el auto. La pasta es casi la mitad del juego en el auto, lo cual por naturaleza no es malo. Pero sí un poco tedioso. Tiene diferentes enemigos, no solo Orko 1, 2 y 3. Hablo de ninjas, soldados, villanos, criminales en género. Doom Eternal es un FPS muy bueno. Carajo, es excelente. Incluso lo considero el mejor FPS de todos los tiempos. Ya que no solo se ve bien, sino que se juega excelente. Cada muerte, cada gota de sangre, cada explosión se siente muy bien. Y el juego siempre te hace sentir como que tú causaste... Lo que sea que esté ocurriendo en la pantalla. El movimiento también es importante. Ya que en Doom, si te quedas quieto, mueres. Es uno de los mejores juegos que he probado recientemente. Claro, un poco por debajo de... Este juego tiene todo lo bueno de lo que he hablado. La dificultad de combater Dark Souls, la calidad artística de Sekiro, el movimiento de Doom, el estilo único de Skylanders... Yo, sinceramente, creo que Hollow Knight no es real. Es un experimento del gobierno para ver cómo reclutar a los jóvenes al ejército. Pero, aunque sea una simulación, me gusta mucho. Y no he encontrado otro juego de su estilo. De verdad, si no tienes este juego, cómpralo. Ya que es un juego excelente y es muy barato. Da todo lo que tiene que dar de sí el género del Metroidvania.